bueno este es un caldero de cuatro litros y medio cuatro litros y medio es un caldero de mucha capacidad para el planchado para la mucha capacidad de presión de vapor para un buen acabado de planchado el primer paso el primer paso para la instalación es el siguiente aparte que lleva el manual la instalación tiene que quedarte así instalas todo la base y ahí va lo que es la plancha siempre se pone al máximo ya se pone la zapata o teflón que va a la base de la plancha de tal manera de que esa zapata o teflón va a ser de que proteja no proteja para cualquier tipo de prenda que se pueda planchar o sea no le va a quemar no le va a sacar el brillo ni nada por el estilo lo que estamos haciendo ahorita es abastecer de agua en el primer paso un luego que está instalado correctamente como repito este el tema de la de calderito de cuatro litros y medio como se llama viene con su manual es totalmente sencillo la instalación es como si instalara es una plancha normal lo que estamos haciendo es abastecer de agua no abastecer de agua bueno ya abastecimos de agua ya el calderito ahora aseguramos la tapa de arriba aseguramos la tapa y de esta manera pues se asegura presionando hacia adentro y girando a la derecha aseguramos de esa manera la tapa bien asegurado recuerden que esto es como una olla a presión se ajusta y es no bien bien seguro bien asegurado para que no para evitar cualquier tipo de accidente entonces luego de eso y vamos a ver las características no acá luego que hemos abastecido luego que hemos abastecido lo primero que hacemos es sacar el botón presionar es el primer botón del caldero se caliente el agua un promedio de 10 a 15 minutos ya siempre tiene que primero esto de acá entonces 15 minutos a 10 minutos el reloj de acá va a comenzar a subir cuando está entre 3 y 4 ya cuando está entre 3 y 4 marcan la aguja de reloj a 3 y 4 y ya se puede prender el otro el otro botoncito a la cual el otro botoncito es de la línea de la plancha ya debe estar regulado al máximo y todo eso con su teflón y todos entonces cuando está en la aguja a 3 y 4 recién se prende esto y luego de eso se prueba la plancha no la plancha debe salir al 100% vapor no debe salir absolutamente nada de agua entonces vamos a esperar mientras voy explicando otras cosas otras características del caldero de cuatro litros y medio entonces vamos a ver bueno acaba la tapa como dije anteriormente se asegura bien la manija está de acá la manija este es para regular el vapor ya este es para regular el vapor a medida que vas presionando la vas presionando la plancha no el botoncito está acá entonces se regula no vas va succionando va botando el vapor y va regulando de esa manera se maneja todo este tema lo bueno de que está está esta plancha no solamente puedes planchar pero horizontal lo vertical también pues planchar verticalmente como le dicen a ese equipo no hay unas sacarrugas pero esto te hace la función tiene mayor presión y te hace la función de retocar las imperfecciones de retocar las imperfecciones de las arrugas entonces de esa manera si se maneja todo este tema entonces lo recomendable siempre siempre en el tema de planchado tener mucho mucho criterio tener mucha precaución tener mucho cuidado con las prendas al momento del planchado por más que tengamos la base del teflón que nos va a proteger siempre pero igual siempre con criterio con mucha prudencia este manejar el tema de los planchados entonces este calderito es muy 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 bueno aparte que el tema de si usamos agua para el caldero agua del caño agua directo de no del caño agua potable este no tenemos que drenarlo siempre si ustedes ven acá abajo la base hay como una llavecita una base de desfogue esa base de desfogue esa esa llave con manija roja es el desfogue del caldero entonces una o dos veces a la semana se debe drenar luego que se ha terminado de planchar luego que este no se puede este como se llama se puede abrir esa llave entonces con la presión del esto ligeramente sobre una un balde o de repente lo instalan para un desagüe o algo entonces sobre esa base este no es van abriendo poco a poco y con la presión que está entonces va a votar va a votar todo y se va a limpiar el caldero automáticamente o la otra este la otra alternativa la otra alternativa sería la otra alternativa sería usar agua destilada que es lo normal no claro que tiene un poquito de su costo pero eso no va a permitir de que se esté este caldero nos dure más tiempo entonces todo depende también de la persona al momento de la manipulación para que esté este caldero nos dure por buen tiempo y así este no no tengamos ningún inconveniente con referencia al equipo por usarlo entonces vamos a esperar vamos a esperar este que que siga calentando ya para seguir con todo el procedimiento de la de la funcionalidad de este caldero como repito la manera correcta de instalación es esta no es esto el de acá es para la perilla es este para regular la nivel de temperatura o de calentamiento de la plancha está ya este botoncito rojo es para este la salida del vapor cuando ya está caliente la instalación es de esta así como ven tiene una varía metálica también a la cual nos sirve de sostén la manguera de vapor y la manguera de electricidad de tal manera que cuando planchamos ya no nos molesta no arrastra no arrastra ya es por encima de las prendas que estamos planchando entonces va a estar suspendido en el aire y de esa manera va a ser de que no nos moleste y no se nos haga fácil el tema del planchado y la instalación no es de esta manera nos va la varía va bajando así de esa manera es un como repito es un caldero de cuatro litros y medio muy bueno muy bueno muy recomendable muy buena presión muy buen acabado para el tema del planchado entonces de esa manera de se va a hacer un buen acabado en todas las prendas cuando se quiera planchar de esa manera bien entonces vamos a esperar que caliente un poco y de acuerdo a eso para probar a ver cómo nos va con el tema de esto y 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